Floricanto.digital presenta San Marcelino, donde aprendió artes, letras e idiomas. Renunció a los placeres mundanos para adoptar los altos valores humanos indicados por el maestro. En 1854 tuvo un encuentro con el Beato Ludovico de Casoria, el cual derivó en la unión de la orden franciscana seglar. En 1859 ingresó con las adoradoras perpetuas de Jesús sacramentado, a las cuales tuvo que abandonar debido a problemas de salud. Ha sido a lectora de las publicaciones del Apostolado de la Oración, con cuya ayuda de su confesor fue delineando su misión, estableciendo un centro donde propagó la obra del Apostolado de la Oración. En 1874 fundó la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón. Su misión hacía las necesidades de las mujeres y de la juventud, la llevó a crear Las Margaritas, un orfanatorio para niñas, así como una biblioteca circulante y formara la Asociación de las Hijas de María. Murió en medio del cariño y agradecimiento del pueblo y fue canonizada en 2009 por Benedicto XVI.